Música Javi, piernas Mami, me ayuda de la vcla Otra Adio Saca la mano Tranquilo, Baby, tranquilo Bien, Baby, bien Muy bien, Javi. 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 Bien, Javi. Bien, Javi. Bien, Javi. Bien, Javi. Bien, Javi. Venga, Javi. Vámonos ya. Sigue. ¡Sigue! 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 ¡Síguen! 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 ¡Talos rector! ¡Gracias! 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 J yönete Diego ¡Muéve! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muéve ¡Vengan! ¡Bravo! ¡Vale! ¡Muéve, mueve! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Javi! ¡Fuera! 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 ¡Gracias!